Es un comediante, cualquiera puede desarrollar esta parte graciosa. ¡Oh, lo veas! ¡Ay, Dios, Archie! ¡Férate, Archie! ¿Hasta dónde llegarías, hermano? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios de mi vida, ingeniero! ¿Cómo te fue a dejar Violeta Isabel, hermano? ¿Eh? ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Este cuate de 15 quedó corto. Yo jamás te devolví un anillo con esa lengua, hermano. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fue super! ¿Qué me habías preguntado antes de la osadía de este señor? Empezaste tú sacando la lengua. Tú sacando la lengua. Bueno, está buena esa madre. Está muy buena. Oye, la comedia. ¿Tienes que prepararte o ya lo tienes que traer? ¿Tienes que traer ese bis cómico? Mira, últimamente con este movimiento del stand-up, que yo soy un híbrido, ¿no? Yo soy vampiro y hombre lobo. Así es de cuenta, cuenta chistes y el stand-up. Yo hice esa combinación. Y la verdad es que cualquiera puede hacer comedia, sí, pero no tienen todos la misma gracia, ¿no? O sea, hay muchas cosas con las que sí realmente naces o con las que sí realmente creces, ¿no? Para poder hacerlo. Tú para ser un gran futbolista, pues ve a Messi, güey. O sea, Messi nació con eso. ¿Y cuántos han entrenado fútbol desde chavitos y le pegan? Y no hacen lo mismo que hace Messi. Claro. Es la realidad, o sea, es... Oye, pero también tienes que tener ganas. Hablando particularmente de Messi, Messi tuvo un problema, no se pudo desarrollar bien. Él no pudo crecer como él hubiera querido, como normalmente se hubiera desarrollado un niño normal. Y sin embargo, no quitó el dedo del renglón. Puede pasar esto en la comedia, que alguien no tenga ese bis cómico y le busque, le busque, le busque. Le inyectas hormonas de comicidad. Bueno, perdón, lo voy a decir así, con todo el respeto del mundo, porque para mí es uno de los parteaguas de la comedia en México y el más inteligente de todo, es el Polo Polo de esta época. Pero para mí, Franco Escamilla... ¡Ay, lo amo! Franco Escamilla es eso. Él tocaba la guitarra. Lo veían aquí en Montes de los Camiones. Y es el ejemplo de perseverancia. ¿Aquí en la Rosa Náutica? Ah, bueno, no sé, y en Cuauhtla. Sí, 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 o sea, realmente es perseverancia. Y Franco Escamilla fue ¡pum, pum! Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y él, pues, no lo ubicabas nunca como comedia. ¡Y velo ahora! Para mí, él, así como Polo Polo utilizó los cassettes y los acetatos para hacer sus chistes y que la gente lo conociera, pues sí lo utilizó el Internet. Claro. Lo utilizó el YouTube. Y para mí es el Polo Polo. ¿Les guste o no les guste? No, ahí están los números. Lo puedes decir. Pero, y ahí están los números. Yo tengo otros datos. No, ahí no hay otros datos. No, no hay, no, no, no. Ahí sí, realmente. Presentaciones en el extranjero, Mane. ¿Alguna vez has pensado en comediante o quizá hacer comedia? No, ya. No puedo ser ajonjolí de todos los moles. O sea, ya una cosa o la otra. ¿Pero te gusta la gente que te hace reír? Obvio, es algo que tiene que tener una pareja. O sea, si te hace reír, ya. Puede estar feliz. Puede no verse chacalón. Puede estar guapo. Que te haga reír y que baile. Que baile y que te haga reír ya con eso. ¿Bailas? ¿Bailas? Salsa, papá. Y hace voces también. Es un estuchazo de monerías. Y te lo juro, mamá. De verdad. De nojuno, de menos de nojuno. Ah, no, no. El tartarugano, el tartarugano. Oye, en radio, en San Miguel. Sí, San Miguel de Allende es el parteaguas. De ahí nace Archie. ¿Por qué? ¿Por qué San Miguel? ¿Qué estabas haciendo ahí? Mi familia. O sea, mi familia ha vivido ahí por mucho tiempo. ¿Y decidiste empezar ahí? Y me salí a los 17 años de mi casa. Le dije, mamá, me voy a vivir a San Miguel. Después de que murió mi padrino, su hermano mayor, mi tío Carlos. Y también ahí están los restos de mi abuela materna. Y decidí irme a San Miguel de Allende. Ahí nace tu apodo, Archie, ¿no? Ahí nace el apodo de Archie. En radio. Yo me llamo Sergio. Pero el apodo de Archie nace en San Miguel de Allende. Por eso Archie es de San Miguel de Allende, Guanajuato. Y ahí estuve tres años. Y cuando estás haciendo radio, ¿dónde dices? Ah, caray, si tengo esto, me gusta. Lo que pasa es que yo desde niño ya hacía comerciales de televisión, ya hacía teatro, ya hacía muchas cosas. ¿Y tú por qué te resistías? Porque me fui a jugar fútbol, güey. Ah, caray. ¿En serio? Jugué en el Atlante, por eso le voy al Atlante. ¡Ay, caray! Sí, una cucaracha pinta le dijo a la colorada que se meta con Atlante. ¡Se lo carga la chingada! Y así es. ¿En serio? Así es. Y le ganamos un campeonato a Rayados aquí en el TEC. 9-2. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu carrera como futbolista? ¿La rodilla? ¿La rodilla? Quise ser portero, güey, pues no. ¡No! Jorjito Campos, Jorjito Campos, puede ser. Y ya luego fui lateral derecho y entonces no soy nada técnico, pero pasa el balón o el jugador, nunca los dos. Eso sí. ¿Era el leñero? ¿El ancha? Soy, soy. Sigo jugando. Bueno, a la hora. Bueno, a la hora. Bueno, a la hora.